¿Se oye bien ya? No, bueno, ahora ¿En qué quedamos? Ahora, ahora, ahora Lo ha enchufado bien Es que... Es que ha sido como si lo estuviese flotando y soplándole, así Desdifándote, desdifándote el micrófono Desgraciado Desgraciado, desgraciado Desgraciado ¿Y sabes qué te digo? A ver, esto ya está La casa está lista y perfecta Con escaleras Y ahora hay que ir a por el horno y a por las cositas Ahí está, folle Oye, si eso puede Si... Es que las camas si no hay lana no se pueden hacer Ahí, eso pone la guía Ahí, tengo 26 ¿Por qué? Mira, mira, tú Acaba de plantarse uno delante de mi cara Iba hacia donde me ha bloqueado No lo... Pero ese es que está aquí, mira Ya, ya, ya O sea, se planta aquí Eh, pero cuántos árboles hay, ya Uuuu Estamos haciendo un... Bosque, tío Joder, como... 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 Como creciendo Mira, mira Atención como lo voy a apertar Vaciate el inventario en el cofre Y... Saca la cosa en el cofre En el cofre Y después... Te lo voy a romper Ya, por eso Rompelo, Missy No, no No, no Que flota Oh Que flota Lol, tengo el inventario petao Que lol Se ha flotado, Mern A ver Y a ver la cueva esta Mira, mira que flota Regalos A ver... ¿Dónde... Prefieras que... Ponga el... Cofre este Las cosas en la parte de abajo, si pues. Vale, pues entonces el doble, hacia abajo. O sea, abajo es crafting, y el doble abajo, si. En la segunda, el eso. En la parte de las herramientas. Si, si no lo tengo yo. Ay, ¿cómo se puede poner videos de Youtube de una hora y tal? Vale. Eh, tienen que darte el permiso. Y encima de todo, pues... Tienes que pagar, creo. No, no, no. Sí, hay que pagar para que dejen hacer videos. No, en mi anterior cuenta, podía. Ven, pon aquí el horno. Pero que... No, yo no tengo horno, eh. Eh, tampoco yo. ¡Uh, qué marrón! ¡Uh, qué marrón! ¡Bien! ¡Uh, qué marrón! ¡Bien!